El techo sí hay, porque nada más dice que fue una penca, nada más lo que es. Lo que arrancó, ¿no? Lo que pasó por allí. ¿Ah, sí? Y dice que Julián está haciendo un rancho atrás para acomodar. Ah, bueno. Ha sido devastador esto, compadre. No, yo estuve allí a ver a la... Mira, ahí hasta el rancho que había aquí, los te callones. ¿Eh? El rancho que había aquí, los te callones. El que había arriba la placa esa. Y aquí, allá se te echó todo así, entonces... Mira cómo ha quedado todo esto. No, a Cuba completa. Sí, dígalo, compadre. No, no, no. Esto ha sido devastador, devastador, devastador. Mira para ahí, ¿eh? Esta es la calle de la Galletera. Aquí la parte esta de aquí de... De la casilla. De la casilla, aquí. Mira, esta es la esquina de Felipito aquí, donde está la carnicería. Esa es la casa de Arnaldo Calzadilla, esa que está en alto ahí. Esto ha sido devastador, devastador, devastador. De la casilla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.